La idea que tengo con la sesión también es que sea muy interactiva, con lo cual os voy a contar un poco ideas y cosas, y tampoco desde una perspectiva dogmática, sino básicamente desde una perspectiva de lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo en el mundo en el que nos estamos moviendo. Como bien decías desde ISDI, es una escuela de negocios, llevamos nueve años formando profesionales digitales, solo hacemos formación y solo hacemos formación en temas digitales y negocios digitales. Nuestra posición de análisis básicamente consiste en describir lo que está pasando, tanto con alumnos, con estudiantes que hacen programas con nosotros, como también con empresas a las que ayudamos también en formar a sus equipos para desarrollar proyectos de transformación digital. Y dentro de esa perspectiva, de esa situación, es un poco lo que os voy a contar. Paradme en cualquier momento, levantéis la mano, esto no lo veo, quiero discrepar aquí, esto tú dices que es así, pero yo lo veo de otra forma, por favor. O sea, totalmente interactiva. Y si queréis también comentar en Twitter, redes sociales y demás, a mí me gusta empezar siempre cualquier sesión de este tipo como un formato muy millennial que está haciendo un selfie que luego subiré a Instagram y a Twitter. Así que, bueno, pues si os apetece así, pues a lo mejor levantar manos y demás para que parezcáis súper divertidos todos, pues podemos hacer aquí otro lado y por aquí el otro. Así que, bueno, pues digamos que eso es una ventaja porque lo que vamos a ver aquí, digamos que va a formar parte de este conjunto de elegidos. Así que, bueno, lo podéis grabar, podéis hacer alguna foto y luego tuitearla después o si no, a topar notas y apuntes. Y, ¿vale? No pasa nada. O sea, también los mundos de hiperconexión también requieren momentos de hiperatención. Entonces, este va a ser un momento de hiperatención porque no podéis acceder, ¿no? Creo que no hay cobertura de móvil y no hay wifi, así que vais a estar conmigo, para bien o para mal, durante el próximo rato. ¿Vale? Bueno, pues vamos a por ello. Este era un poco el título de la sesión, hablando un poco de empleabilidad, pero como vais a ver, vamos a cubrir también diferentes ámbitos, diferentes aspectos un poco dentro de lo que serían las dinámicas de la era digital. Gracias por la presentación. Como decía David también, soy director general de Easy, socio, nací en Chile. Lo disimulo bien. Ayer en la cena comentaba un poco la anécdota. Mi familia vino huyendo de la dictadura de Pinochet. Y cuando lleguemos a España, pues a la semana siguiente fue el golpe de estado de Tejero. Entonces, mi madre siempre dice, tú llegaste hablando en chileno y esa semana perdiste el acento del susto que tuvimos de salir de un lado e ir a otro. Así que, bueno, divertido el tema. Tengo cuatro niños, todos chicos, rubios, con ojos azules, como su madre. Así que yo creo tener cierto crédito en su paternidad, pero bueno, hasta ahí no admito más preguntas. Y luego me gusta, pues sí, liarme en startups, invertir en cosas y demás. Y estas son algunas de las compañías en las que he invertido. También ahí hay otra recomendación, otra idea. Yo seguiré soltando tips por si os apetece apuntarlos o tenerlos en cuenta. Es, sobre todo, a directivos de cierto nivel y con experiencia y demás, es involucraros y estar pendientes también un poco de lo que está pasando en el mundo emprendedor. Echar una mano, ayudar, incluso también en la otra sesión que compartimos en Las Palmas hace unos meses, también había algunas personas que estaban en un momento de tránsito laboral. Es interesante también el poder ayudar a compañías o startups para que puedan a lo mejor desarrollar su función. Y en un tiempo en el que tú puedas dedicar algo de ayuda a esas compañías, pues también viene muy bien el poder involucrarse en este tipo de proyectos. Trabajé también en televisión y esta es curiosa porque la persona que me introdujo en televisión era el padre de la novia de uno de mis hijos. O sea, que no fue mérito propio, sino que básicamente fue un tema de relación conyugal. Y empecé trabajando en Desafío Champions cuando Televisión Española tenía los derechos de la Champions y yo me encargaba de analizar la conversación en redes sociales alrededor del programa. Y me gusta comentar esto para que veamos un poco el tipo de país en el que estamos. Cuando yo llevaba ese tema en la Champions, recibíamos cada noche 60.000 tweets. O sea, ahora es algo como muy normal. Uno ve un programa, ve una mosca ahí en la parte superior izquierda y pone un hashtag, ¿no? Que es una almohadilla con una palabra. Ah, pues manda tweets, interacción y tal. Estamos hablando de 2013, o sea, no era algo tampoco habitual. Y pensando en el mundo del fútbol y la noche, ¿vale? Entonces 60.000 tweets a un hashtag concreto, ¿vale? Dos años después tuve la ocasión de participar en una dinámica similar, pero en un programa que se llama La Noche en 24. Cuando lo dirigía una persona que ha sido ahora despedida, Sergio Martín, muy vinculado también a temas de redes sociales y demás, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a hacer lo mismo pero en lugar de analizar a Messi y Cristiano Ronaldo, pues analizas a Rivera, a Rajoy, a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez. Bueno, pues hacíamos también ese tipo de análisis. En ese programa recibía 3.000 tweets a la semana. Entonces eso te da un poco la idea de, estoy hablando de un momento, esto coincidió en el momento que no había gobierno, qué tal las elecciones, tal. O sea, el tema estaba calentito. 60.000 tweets en una noche, fútbol, 3.000 tweets a la semana, política y este tipo de cosas. Así que eso da una idea de dónde estamos. Y luego, pues como me gusta hacer deporte también y ya estamos compartiendo, el año que viene ya tengo aquí una invitación para hacer la Transvulcania, así que me gusta correr caras de montaña, triatlones y demás. Me tenéis por ahí en Twitter, en LinkedIn y encantado de interactuar en redes sociales con vosotros. Bueno, 10 mandamientos, un decálogo, 10 ideas, 10 cosas que me gustaría ir desglosando y compartiendo con vosotros para ir debatiendo. ¿Qué tipo de proyectos vamos a gestionar o vamos a trabajar? Cada vez más vamos a estar viendo organizaciones en las cuales la dinámica de trabajo va a estar mucho más basada en proyectos. Esto significa que hay cambios en la forma de liderar las propias compañías, configurar los equipos y establecer las vinculaciones. También con las personas o con la red de colaboradores que puedan formar parte de la compañía. ¿Qué situación actual estamos viendo? Y haré una pequeña foto para describirla. Una cierta sensación de urgencia. De aquí siempre me gusta comentaros. ¿Conocéis la paradoja esta de la rana y el agua caliente? Es un poco dramática. Sí, ¿no? Ya lo han contado. ¿Alguien que no la sepa? Para contarla, ¿vale? Pues hay una paradoja con un tema de la rana que es, si tú pones una rana en un envase con agua, inicialmente a temperatura ambiente y luego va subiendo poco a poco la temperatura, la rana se queda en el agua, no se mueve. Y tú sigues subiendo la temperatura, incluso a temperatura de que el agua puede hervir y la rana se queda porque no detecta los incrementos de temperatura. Sin embargo, en una situación contraria, si tú coges una rana, la tiras en un bol de agua hirviendo, pues la rana se quema y salta. Es decir, que se salva. ¿Vale? Con esta paradoja contada mal y contada de una forma rápida, ¿qué está pasando? Que hay mucha gente, muchos directivos, muchos profesionales que están sufriendo la paradoja de la rana en el primer caso. No están detectando los incrementos graduales de temperatura. Entonces, primer mensaje, estemos atentos a las señales. O sea, esto no es tampoco de repente una luz que nos inspira y que nos dice, querido Juan, está pasando algo en tu mundo, agítate. No, hay un montón de señales, un montón de cosas. ¿Cuándo tenéis hijos mayores de 12 años? ¿Y dónde están los hijos mayores de 12 años? En Instagram, en redes sociales. ¿Te dejan que les sigas? ¿A que no te dejan que les sigas? ¿A que no te enteras de lo que está pasando con ellos? ¿Sabes usar las redes sociales? ¿Estás en Instagram con ellos? ¿Algunos sí? ¿Algún caso? Entonces, eso ya es una señal. No es que los niños estén hiperconectados. ¿Qué te pasaba a ti, a nosotros, cuando teníamos su edad? Que estaba todo el día el teléfono y todo el día viendo la tele. Y tiraba en el sillón viendo la tele. ¿Qué pasa? Que veníamos el superhéroe americano o la bruja avería. Se nos ha gustado por la mañana. Esa era nuestra vida. Y ahora están viendo otra cosa. Entonces, eso ya es una señal. Yo tengo un drama muchas veces cuando hago entrevistas en la escuela, que es entrevistas profesionales. Me decía, no, en torno a los 35, 40 años. No, es que, pongo el ejemplo de la banca, es bastante habitual. No, yo es que era director de oficina. Claro, he estado ese tiempo y tal. Y bueno, pues salí en el último ERE y tal. Y llevo tres años o dos años sin trabajo. O sea, es una situación que te sorprende. La banca llega a una situación en la cual, de repente, todo esto ha cambiado. Hombre, hubo una crisis relevante por una serie de temas, pero había determinadas dinámicas de desintermediación digital en la interacción bancaria que ya atisbaban que el número de oficinas iba a decrementarse, que iba a haber un exceso, a lo mejor, de profesionales. Es decir, hay cosas que están pasando en el mundo que uno tiene que aprender a leerlas e interpretarlas. Con lo cual, la sentación de urgencia, yo voy a ser bastante enfático con este tema. Responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Como directivos, como personas, como individuos, como líderes, incluso en algún caso, de los núcleos de la sociedad en los que nos estamos moviendo. Y también con nuestra propia familia. El otro día discutía la presentación del colegio de mis hijos con el coordinador de secundaria que tuvo un mensaje tremendamente apocalíptico alrededor del uso de las redes sociales y del mal uso. Lo cual está muy bien en cierto caso, pero claro, yo le decía, yo levanté la mano, lo siento, me voy a callar. Me parece muy bien el mensaje que has dado y hay que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales para los chavales, pero también lo que tenemos que hacer es no solo meter miedo, sino intentar habilitar a los padres para que seamos capaces de utilizar las redes sociales con nuestros hijos. Y otra cosa más que se olvida, ¿cómo mola que podamos utilizar este dispositivo en clase? ¿Qué pasa? ¿Alguno es profesor aquí? ¿Estáis utilizando el móvil en las aulas? ¿Os dejan utilizarlo primero? No os dejan. A ti sí. Dime, dime, no, no, debáteme. Yo no permito a mis alumnos que lo tengan y que lo usen. ¿Permites? Y además... ¿Te puedo preguntar tu nombre, hacerte una foto, tuitear? Porque digo, la única profesora que permite a sus alumnos usar el móvil. Ahora mismo hemos estado hablando de esto, yo ya tenía la pregunta preparada para cuando toca... Pues ya, ahora mismo. ¿Qué te parece eso de que se esté prohibiendo el uso del móvil en clase a mí? Absurdo, porque los chavales, ¿qué pasa? Lo prohíbes. ¿Y qué hacen? Lo usan. Lo usan a escondidas. Lo usan a escondidas. Y sobre todo estarán deseando salir del aula. Y con usos, probablemente, que vayan más allá de... Claro, porque como no se atreverán a decir que lo están usando, no tendremos ningún tipo de... Claro. Y sin embargo, si eres capaz de utilizar el móvil utilizando dinámicas de interacción, utilizando test, utilizando, no sé si conocéis una herramienta súper divertida, apuntadla, sino que se llama Kahoot, K-A-H-O-O-T, Kahoot.it. Es una herramienta que te permite hacer una serie de test y de cuestionarios, y tú los lanzas y puedes preguntar. Y la gente, un auditorio como ese, pues puede ir respondiendo. Yo utilizo mucho con lo típico. ¿Quién pone el lavavajillas hoy? Pues hago un Kahoot simple con mis hijos, tres preguntas, el que pierde pone el lavavajillas. Entonces, ese tipo de dinámicas son bastante divertidas. O sea, no tiene una solución única y es un tema para abrir otra charla y otro debate tremendamente largo. Pero las herramientas digitales están ahí, están ahí para quedarse. O sea, no vayamos al aula de informática. Vamos a ir al aula de informática. Los PCs, la pantalla, chicos, si es que los chavales tienen el móvil. Puedes hacer dinámicas con el móvil, puedes hacer temas de geolocalización, puedes hacer búsquedas, puedes hacer dinámicas compartidas entre ellos. ¿Vale? Entonces, bueno. Muchas aplicaciones útiles. Gracias. Y tú las usas en clase. Fenomenal. Gracias. Mi madre es maestra. O sea, le tengo una querencia especial a la profesión de maestro. Talento. Talento, sí, como un gran palabra, pues es como algo tremendamente descomunal. Pero tenemos que empezar a pensar cuáles son nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades. ¿Han cambiado? ¿Están alastadas para el mundo que necesitamos ahora? No lo sé. ¿Alguien que tenga 21 a 25 años por aquí? ¿Vale? O sea, los que estéis saliendo un poco del cascarón. ¿En qué drama se estáis encontrando ahora? Estoy haciendo una carrera, voy a terminar mi carrera. Y casualmente, la empleabilidad que tiene mi carrera, salvo que hayáis estudiado en una universidad tremendamente relevante aquí, en esta zona, que ayer estuvimos hablando con alguno de vosotros, novia. ¿Vale? Pero es complicada, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué habéis estudiado? Contabilidad de finanzas. ¿Cómo? Contabilidad de finanzas. ¿Y qué tal el empleo? Falta un año para acabar. Ah, vale. Bueno, falta un año para acabar, no pasa nada, podéis trabajar. O sea, digo que... ¿Vale? Evidentemente, a nivel... ¿Oís todos cuando hablan? Sí. Vale, habla alto y si no, pasamos micrófono o lo que quieras. Evidentemente, a nivel agregado, así que estamos todos los individuos de clase, va a ser complicado que todos salgamos a trabajar. Nuestra rama de especialización no es una de las que tengan más grado de inserción laboral, como pueden ser ciencias de la salud, por ejemplo. Donde muchas personas que acaban la carrera, al 100% tal vez, encuentran trabajo en el primer año de carrera. Pero no solo depende, a nivel individualizado, no hay agregado, de lo que hayas estudiado o lo que no hayas estudiado, sino tu pasión por lo que haces y la búsqueda. No soy, o sea, tiene que ser proactivo, hay que tener entre el trabajo, la empresa que te haga tilín y tener esa... Por favor, ¿cuántos le contrataríais? Levantad la mano, en serio. ¿Cuántos le contrataríais? ¿Cómo te llamas? Ya está, luego le das el currículum a todos estos, que seguro... O sea, vamos a ver, como Miguel Ángel hay... Uno. O sea, esta asunción tuya de cómo es uno y la conciencia que tú tienes que tener para buscarte la empleabilidad, no sé dónde te viene, pero es... ¿Tú viene a nivel individual? Sí, pero es rara. O sea, con tu edad, alguien asuma que la empleabilidad depende de uno mismo, es rara, porque siempre a vuestra edad, y sobre todo condicionado también por los padres, pues suele venir de los demás. La sociedad, los estudios, el no sé qué, es que no encuentro oportunidades... No, mía, tío. Tengo que aprender a ti. Tengo que aprender inglés, tengo que aprender temas digitales... Esos chavales tienen... ¿Tengo que aprender algún indicador de su nivel, eh? El suyo. Sí, sí, no, totalmente, claro. Exacto. ¿Tenías que estar en clase ahora? No. Ah, vale. Bueno, pues podría estar en cualquier sitio. Y está aquí. Pero fijaros las oportunidades que tiene él, que no teníamos nosotros. ¿Él a qué tiene acceso? A un montón de plataformas. Luego la vamos a ver de formación abierta, formación gratuita. O sea, él puede tener un currículum en su universidad y además complementar esa formación con microcursos, nanogrados, dinámicas que le permitan mejorar su empleabilidad. ¿Vale? Sí. No solo eso. Yo soy, bueno, buenos días. Soy orientadora laboral y cuentas con un recurso maravilloso. Maravilloso. ¿Qué hecho he dado? Uy, qué buen punto este. Chan, 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 chan. Voy bebiendo. Hoy en día hay un montón de programas de inserción laboral, un montón de programas públicos de empleo destinados a menores de 30 años. Con lo cual te permiten combinar tu formación con la práctica. De tal manera que sales tú más o menos preparado con una formación para potenciar esas habilidades que tú tienes. Te lo están poniendo fácil, macho. O sea, yo no sé con qué vas a salir de aquí hoy, pero yo creo que vas a salir con muchas cosas. El tema de la edad es relevante. Luego si quieres lo retomamos. Porque estoy medio de acuerdo. O sea, digamos que el tema de la edad puede ser una ventaja. Yo colaboro también y se lo contaba, creo que ha hecho vista mañana. No, no te lo he contado al final. Colaboro a través de nuestra fundación de Easy con un proyecto de la fundación Endesa que se llama Proyecto Sabia. Que si no lo conocéis, os invito a que entréis. Proyecto Sabia intenta mejorar la empleabilidad de mayores de 45 años. ¿Qué drama está pasando en España ahora? Que es totalmente inerte, no se conoce. Estamos muy vinculados y hay que estarlo. En el tema de la empleabilidad también de la mujer, de equilibrio de vida personal profesional y demás. Es que a la gente que sale del sistema con 45 años le cuesta mucho volver. Y con capacidades tremendamente relevantes, interesantes, con mucho que aportar a la sociedad, con mucho que aportar a nivel individual, a nivel colectivo. Con un montón de experiencias adquiridas que a gente que a lo mejor está emprendiendo un proyecto le permitiría no equivocarse tanto como si no tuviese ese tipo de perfil. Con lo cual el tema de la edad también puede ser relevante en toda esa conversación. Luego lo vemos. Creo que no voy a pasar de esta transparencia. Hay un tema de valores también, que es mucho más etéreo. Así que algo también comentaremos de esto. Sistemas y procesos. Aquí es muy ingenieril. Parte de la dinámica de la transformación digital también está basada en cómo se ejecutan los procesos de trabajo. Y cómo estas dinámicas de trabajo permiten que sean repetibles, que sean realmente efectivas y eficaces a la hora de mejorar los resultados de las compañías. Hay un tema de liderazgo brutal. Y esto también es una de las tesis donde yo más machaco cuando comento este tipo de cosas. Que es el papel del líder y el rol del líder ha cambiado. Y ya no va a ser el mismo. Y de hecho, si alguna vez hemos hecho MBAs en escuelas de negocio reputadas, pues no se habla de liderazgo en la era digital. Donde las dinámicas de trabajo son eminentemente no presenciales, distribuidas, donde tienes más conferencias de Skype, videoconferencias que reuniones presenciales. Donde se trabaja más colaborativamente, de una forma más rápida, más ágil. Donde se inculca, por ejemplo, que se compartan y se abran los calendarios. Para que cuando tenga que poner una reunión, pues directamente entre en tu calendario y veas si tienes un slot disponible. Y no te cruce 12 mails para que quedemos un ratito para. Entonces, la dinámica de liderazgo ha cambiado muchísimo. Vamos a desglosarlo un poquito también. Por ende, cambia también la dinámica de cultura de las organizaciones. Porque todo lo digital también impregna una nueva forma de trabajar. Y todo eso también afecta un poco a la reputación. Y cuando hablamos de reputación, hablamos de reputación tanto de la compañía, como de los directivos, como también de los empleados que trabajan en las compañías. Entonces, podemos desglosar un montón de ejemplos de compañías que han sufrido problemas de reputación. Pero sobre todo aquí la idea también es que hay que mantener mucha coherencia. Es muy difícil que la imagen de la compañía sea una hacia adentro y sea otra hacia afuera. Porque eso es muy fácil de romper. Con una filtración, con una comunicación, con un mensaje. Con que esta compañía va de no sé qué, pero luego hace no sé cuántos. Eso también es tremendamente relevante. Bueno, aquí os damos algunos datos. Iré desglosando rápido los datos para que nos permita a lo mejor ir comentando. Pero dentro de transformación digital, la pregunta es, ¿ha estado su organización inmersa en algún proceso de transformación digital? 87% de las empresas dicen que están involucrados en esto. En modelos de gestión, imagen de marca, comunicación interna, formación. Eso es una encuesta. Luego os pasaré un poco la información. La podéis descargar de la web. Hecha a más de 400 compañías durante el año 2018 en España. Lo cual se analiza un poco la situación de transformación digital en diferentes ámbitos. Es decir, la transformación digital está ahí, pero yo creo también, incluso viendo un poco la pregunta, que la pregunta es tremendamente amplia, con lo cual prácticamente cualquier cosa puede ser llamada transformación digital. ¿Vale? Porque el 90% estamos en transformación digital. Vale, yo lo cuestionaría. Dime. ¿En alguna parte de la exposición van a volver al punto del mercado a hablar del área de proyectos? ¿Qué tipos de proyectos? Sí. ¿Van a entrar? Y si ves que no vuelvo o algo de lo que quieres saber tal, y yo te lo puedo resolver, lo hablamos. ¿Vale? Sin embargo, más o menos el 40% reconoce carencias en la forma en la que se explicitan los detalles. ¿Por qué? Porque el concepto, de nuevo, es demasiado amplio, pero cuando uno baja, yo creo que si os pregunto, oye, ¿qué es transformación digital para vosotros? Nos salen 120 definiciones distintas. Porque algunos mezclamos proyectos, otros mezclamos procesos, otros talentos, otros liderazgo, otros cultura, otros todo, otra imagen externa, otra imagen interna, legal, ética, de todo. ¿Vale? Bueno. Esta me gusta. Tienes ya la digital. O sea, hay gente que está, pues eso, con esa sensación de que te has pegado un viaje a Latinoamérica, has estirado 12 horas y cuando vuelves a esta gente ni te encuentras. Pues eso es un poco también la sensación. Identificar si tenéis ese tipo de sensación también. Si las cosas están yendo demasiado rápido, a lo mejor estoy un poco, ¿vale? Porque la actitud o la respuesta de si te dices sí o no, a veces si dices sí, dependiendo de cómo sea tu actitud, pues a lo mejor tienes como dos alternativas. Una, lo reconoces y lo afrontas. Muy de Alcohólicos Anónimos. Sí, yo reconozco. Tengo ya la digital. Y otro es que lo niego. Con lo cual es muy de apestruz. Meto la cabeza y me olvido del tema. Sí, pero meto la cabeza y que no me lo mencionen de nuevo. Esto pasa mucho con algunos directivos, ¿vale? Que siempre dicen, no, esto que tú comentas no es tan dramático porque mi compañía no es así. Y tú le muestras un tuit. Mira, este tuit es de esta mañana. De alguien quejándose de tus servicios. Bueno, pues tú mismo. ¿Vale? ¿Necesitas transformación digital? Sí o no. Pues el 87% dicen que sí. Pero, sin embargo, casi un 40% de los encuestados declara como poco o nada urgente. La paradoja de la rana. O sea, el 40% de esta gente está metida en el bol como la rana, viendo cómo, no, viendo, ni siquiera ahora no se cuenta cómo la temperatura se va incrementando poco a poco. ¿Vale? Cuestionaos si estáis en este porcentaje. ¿Para vuestra vida, para nuestras compañías, para vuestros procesos, para vuestras familias? ¿Estamos o no estamos ahí? Vale. ¿Quién es el responsable de la iniciativa? El director general. Menos mal. Menos mal. Eso ha cambiado, además. Porque con respecto a la encuesta del año pasado, era el equipo de marketing, comercial, comunicaciones. Es decir, la transformación digital siempre venía de una necesidad del cliente. Venía de fuera, adentro. Oye, es que la gente está comprando en Amazon y no tenemos un e-commerce. Bueno, pues tema comercial, tema marketing, que más o menos le dirá esto. Pues el director general ahora sí que está tomando conciencia también de esto. Sin embargo, el que hace la implementación suele ser los responsables de recursos humanos. ¿Alguien de recursos humanos? Me gusta. Además, que con orgullo y una y dos y tres despistados. Que habéis caído aquí. Digo, porque mi mujer es psicóloga, se dedica toda su vida a recursos humanos. Os tengo mucho cariño como colectivo. Pero son ese tipo de colectivo, y voy a ser muy vehemente despistado, que no sabe de qué va la fiesta. O sea, el colectivo, menos vosotros. Menos vosotros que estéis aquí. Claro, no, no. O sea, colectivo de recursos humanos. ¿Y esto de qué va? No, esto es la típica gestión del cambio. Vale, pues venga. ¿Y qué? Tenéis que hablar con mucha gente. Sí, te lo reconozco. Pero también hay un tema de que vosotros mismos tenéis que asumir que es una gran oportunidad de liderar un cambio en las organizaciones. Y aprender un montón de cosas en esto. ¿Vale? Yo doy una estadística. Nosotros en nuestro máster, el MIR, que es un poco el máster principal nuestro, más de mil y pico alumnos, hemos tenido 15 personas que venían con un background de recursos humanos. Que en el momento que pillan el chip, se transforman y tal. Son capaces de liderar proyectos de transformación digital y de ejecutarlos y de implementarlos. Pero para eso tienen que entender del negocio, del proceso de digitalización y dejarse de ese nombre tan absurdo de recursos humanos para empezar a gestionar talento, cultura, organización, diversidad, procesos de trabajo. Bueno, hay un tema interesante. ¿Tipos de talento utilizado en la transformación? Solo el 28% confía en el talento interno. Esto es un drama. ¿Esto qué significa? Que como directivo dices, ah, es que el mundo está cambiando. Vale, ¿cambio yo? Sí. ¿Lo asumo? Sí. ¿La compañía tiene que cambiar? Sí. ¿Con quién lo voy a hacer? Pues contigo, 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 contigo. No. Y contigo a lo mejor. Y contigo, contigo, pues bueno. Es el tema. ¿No se está confiando en el talento interno? También hay talento interno que, ¿para qué? O sea, ahí estamos hablando con la cena con una compañera, obviamente no diré ni la compañía ni tal. Pues decía, tengo un drama en mi equipo. El 50% no está motivado para cambiar nada. Nada, cero. Para seguir haciendo lo que hacían hace 10 años. ¿Vale? Con lo cual el tema de talento interno es importante. ¿Vale? Y se confía mucho en talento externo. Consultorías y tal. Y aquí viene ya el tema del gurú. No es que vamos a confiar con un gurú de transformación digital. Hostia. No hay gurús de transformación digital. Son mentiras. No existen. O sea, no hay nadie que sepa todo de digital. De hecho, yo no os he contado. Nosotros tenemos una serie de disciplinas en el máster que son 16 disciplinas donde cada uno de nosotros gestionamos y dirigimos una sola disciplina. Yo sé mucho de redes sociales. Un montón. Pero me hablas de e-commerce. Y no te voy a decir que no tengo ni idea, pero sé poco. O de otro tipo. De legal, digital, ni idea. No me gusta, no me apetece, pero es muy bonito. ¿Vale? Entonces, bueno, cada uno con lo suyo. ¿Vale? Selección de talento. Pues sí, se está buscando talento y demás. Bueno, sobre todo, ¿veis? Con relaciones de freelance, agencias y consultoras y tal. Pero el 20% de las compañías no está buscando talento digital. Pues ni les apetece ni les interesa. Dime. Quería comentar que estás haciendo un estudio en estos días de palabras claves para posibles servicios psicológicos para empresas. ¿Tú? Sí, para un cliente particular, para un inversionista. No hay demanda a nivel de búsquedas de nada que tenga que ver con psicólogos laborales de recursos humanos ni nada. Ningún gerente está buscando en Google ahorita cómo mejorar la inteligencia emocional de mis empleados, cómo integrar los equipos tan bajos que no es un nicho de negocio en Internet. Bueno, yo ahí te diría otra. O sea, primero, lo que he comentado hoy es tremendamente relevante y además se nota que sale un poquito del tema porque yo lo recomiendo mucho cuando están montando una startup que es, vamos a hacer análisis de búsqueda de palabras clave en Google. Google tiene unas herramientas en las que te dice, estas palabras claves se buscan tantas veces al mes. Con lo cual tú ya con eso puedes tener una estimación de ese negocio interesa, no interesa y demanda, no hay demanda. Si lo hubiera y yo posiciono una web en ese sentido, ¿la puedo resolver bien o no? ¿Vale? Yo creo que hay un tema también, es el típico mercado en el que en el core de la propuesta de valor no hay búsquedas, con lo cual tienes que irte a espacios exteriores como para intentar levantar la necesidad. Porque si te hablas con el director general, tú dices, oye, tú necesitas servicios psicológicos para mejorar. Usted te va a mirar un poco raro, ¿no? O sea, a lo mejor hay que vestirlo con otro nombre, o sea, tampoco hay que caigamos en el coaching metafísico emocional, pero yo creo que hay una forma a lo mejor de vestirlo quizás diferente. Pero no sé, ese punto también es verdad, o sea, hay poca asunción, digamos que también lo que yo veo con los directivos es una cierta asunción alrededor de asumir la transformación digital, pero una poca asimilación de lo que implica eso desde el punto de vista de cambio de cultura, cambio de liderazgo y cambio de tipo de gestión emocional que tienes que hacer con los equipos. Con lo cual a lo mejor eso es lo que no se está... Mira, para que te hagamos una idea también y me viene mi intervención, el proceso, nosotros, ISDI vive permanentemente en un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque quiero que la compañía lo viva y es así. El proceso de transformación digital y de metodología ágil, que estamos continuamente haciéndolo, lo lidero yo a nivel de cometida dirección y lo lideran dos personas más. Rafa, que es ingeniero de teleco y es la persona que lleva proyectos, data e innovación, y María, que es la persona de talento, cultura y organización. Con lo cual es esa pareja la que acaba implementando los proyectos de ejecución y de cambio de metodología de trabajo. De esta forma, sin la parte humana no eres capaz de implementar un proceso de este tipo. Con lo cual yo creo que hay necesidad, pero no se declara, no hay búsqueda. Bueno, ¿por qué el 20% de las compañías, no campañas, compañías, perdón, no está buscando talento digital? Pues porque no saben ni cómo definir los perfiles. Los queridos compañeros de recursos humanos, si yo os pregunto, oye, ¿cuántos puestos o perfiles digitales puros actualmente en España crees que hay? 10, 15, 20, ¿cuántos diríais? Pregunta incómoda, hay más de 50 profesiones digitales puras definidas. Tengo un bademekum, si queréis, de profesiones digitales, os lo paso para que veáis. ¿Qué pasa con los grupos de recursos humanos? No, ¿qué está buscando? Un community manager, vale, eso no entiendo. Un marketing digital manager, venga. Un growth hacker, no sé lo que es. Un inbound marketing analyst, ni idea. Un data analyst, bueno, va de datos, pero no sé mucho más. O sea, la propia definición de los perfiles digitales está muy en pañales y se conoce poco. Y luego hay otra peor, que es, ¿qué competencias o qué atribuciones digitales necesitan tener los puestos existentes? Es decir, las personas que actualmente trabajan en la compañía, ¿qué competencias digitales necesitan adquirir? También complicado de definir. ¿Vale? Análisis de la huella digital, ¿vale? Cuando estamos analizando candidatos, ¿cuántos habéis seleccionado, gente? ¿Cuántos habéis buscado información de esa persona que vais a entrevistar en internet? Tened cuidado, los dos jóvenes aquí. ¿Vale? Es decir, es algo habitual. ¿Qué está pasando ahora? Que ellos, Miguel Ángel, ¿no? ¿Y tu compañera? Sara. Van a asumir que busquéis información suya, sí. Y como están en esa sesión y tal, van a cuidar, oye, este tema, tal, esta foto, la quitamos y tal. Pero ¿saben lo bueno? Es que van a estar mirando quiénes sois vosotros. O sea, los chavales jóvenes, lo que están haciendo ahora es, oye, voy a hacer una entrevista, tú decías antes, los valores de la compañía, si me mola, si me motiva y tal. Pues los valores de una compañía bien representados por la persona con la que vas a trabajar. Y si tú vas a trabajar con un tío o una tía que es workaholic, que tiene unos dramas existenciales de la leche, que no tiene perfiles en redes sociales y que no saben ni quién es, pues a lo mejor no te mola. Y eso es una de las cosas que más cuesta. Yo cuando doy ese tipo de sesiones de identidad digital a directivos es, si tú quieres atraer a un buen equipo, mejora tu identidad digital. Porque según cómo te muevas en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, vas a ser capaz de convertirte en un polo de atracción para gente. O sea, te tienes que convertir en un propio influencer de tu empresa. No es que llevo proceso de innovación, tío, y es que en LinkedIn cero, en Instagram no publican nada, en Twitter ni se te ve. Hostia, pues no es coherente. Entonces, ellos van a estar buscando quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis en vuestro tiempo libre. También, para ver si eso casa. Y yo cada vez que hablo con gente de esta edad, de 21 a 25 años, siempre se dicen, no, es que esta generación está perdida, están con los móviles, tal. O sea, tienen mucha más coherencia vital con su propósito. Muchos de ellos colaboran con ONG, muchos de ellos prensan su tiempo libre. Tienen mucha más coherencia en esto que nosotros. Pues nosotros, en algún momento de nuestra vida, vendimos esos ideales en aras de una vida mejor. Y ellos son tremendamente fundamentalistas. Yo cuando entrevisto gente, tenemos un máster ahora para la gente joven, de 21 a 25. No, no, pues yo, no, es que mira, este programa y tal está becado por una gran consultora. Ya, tío, pero es que yo lo de la gran consultora no lo veo. Entonces, a lo mejor mola mucho, ¿no? Tiene cierta Nueva York, tal, no sé qué, pero es que hay un momento en tu vida en el que eso lo dejas de ver. Entonces, hay gente que lo ha visto, lo hemos visto con una cierta edad y ellos lo están viendo cada vez más pronto. Con lo cual, cuando hablas con grandes consultores y grandes compañeros, les cuesta captar talento porque no está sincronizado con los valores que están teniendo ellos. Y tú ponte a buscar el perfil en Instagram de un socio de una Big Four. A ver qué te sale. ¿Vale? O sea, una coherencia asistencial tremenda. Bueno, formación y desarrollo, 83% dispone de programas de formación, ¿vale? Son conscientes de la importancia del talento interno y demás, pero digamos que la formación que están impulsando, bajo mi punto de vista, no es tremendamente efectiva, ¿vale? O sea, yo ahí también comparto experiencia propia. Las dinámicas de formación en compañías, cuando estamos hablando de transformación digital, son complicadas porque la gente suele ver como que es algo impuesto, que es algo... Os cuento una experiencia súper bonita que tuvimos el año pasado con ING. ING nos propone hacer un programa de innovación, expertos en innovación lo llamamos. Y ante la típica tesis de, bueno, pues hacemos ese programa, ¿y qué horario lo hacemos? Bueno, de lunes a viernes a lo mejor, un día a la semana y tal. Y dice la deformación, no, 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 vamos a hacerlo los viernes y los sábados. Hostia, ¿fuera el horario laboral? Sí. ¿Y por qué? Dice, porque el programa se lo pago yo. Es decir, programa gratis para el empleado, pero lo que quiero es gente motivada como para que pueda sacrificar sus viernes por la tarde y su sábado por la mañana como para poder hacerlo. Y aquí hay opiniones. No, pues es que si es para la compañía no debería hacer el horario laboral. Ya, es para la compañía, pero también es para ti. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Ofercé un abierto. La gente, además, tenía que enviar un vídeo para intentar que le seleccionáramos en el programa. 30 plazas, recibimos casi 300 solicitudes con vídeo grabado, súper chulo y tal. Proceso de selección y, bueno, pues el que entró en el programa lo hizo, lo desarrolló y comiéndose los fines de semana en hora de conseguir una mayor empleabilidad para él mismo y luego un mejor desarrollo dentro de la propia compañía. Bueno. Centrarnos también en el usuario, sobre todo a nivel de valores, ¿no? Esa empatía con el usuario. De nuevo, ahí tenemos que entender conceptos como el Customer Journey, cómo funciona nuestro usuario. Cuando hablamos de Customer Journey entendemos más o menos lo de ponernos en el punto de vista del usuario, de nuestro cliente, qué está haciendo, qué hacen un día a día. Hay un famoso concepto en Internet que se llama el DILO, ¿no? El Day in a Life of, o sea, cómo es tu día a día. Pues yo me levanto por la mañana, cojo el móvil, lo primero, apago la alarma, me pongo a ver el marca. Ah, España, ganóces cero, qué bien. Veo la publicidad de no sé qué. Me sigue saliendo el retargeting de la plancha que estuve viendo ayer en Amazon. Porque aunque me haya comprado la plancha, me sigue saliendo la plancha del siguiente mes en cualquier sitio en el que vaya. Y luego entro en Instagram, publico no sé qué, veo WhatsApp. O sea, ¿cuál es el día en la vida de...? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar también, tener esa empatía para analizar el día en la vida de nuestro cliente, nuestro usuario y poder generar respuestas hábiles y eficaces para esto. ¿Vale? Otro concepto alrededor del trabajo, lo comentábamos un poquito antes. Y creo que ayer lo comentábamos en la cena. Este libro es, para mí, un libro revelador. Yo hice mi proyecto fin de carrera en Teleco sobre un tema de mercados de trabajo digitales. Y este libro es del año 2002, de Daniel Pink, y establece un poco las bases de lo que sería una dinámica de trabajo en un mundo de autónomos. Es decir, gente que se levanta por la mañana, se conecta a una plataforma digital y puja por una serie de tareas en función de sus capacidades. Hace la tarea durante el día, la acaba, listo. Oye, ¿quiero currar? Curro. ¿No quiero currar? No curro. ¿Quiero hacer una tarea de cinco horas? La hago. ¿Quiero hacer una tarea de tres días? La hago. Y en fin. Así es como tendría que ser. ¿Y por qué lo ves tan claro? ¿Por qué lo ves tan claro que así es como tendría que ser? Me sorprende que lo digas con tanta obviedad. Es una forma de poder vivir como ser común. Pero genera mucha incertidumbre eso. O sea, es decir, si yo trabajo y mañana no sé si voy a trabajar, esto te retrotra, y lo comentábamos ayer en la cena, a aquellas épocas del siglo XIX donde los jornaleros iban a la Plaza del Pueblo para trabajar ese día para recoger. ¿Cuánto necesito? Diez. Tú eres el once, chico. I'm sorry. Te quedas fuera. No trabajas. ¿No es un poco agobiante esto? Bueno, ¿por qué? ¿Y la rutina no es agobiante? ¿Y la? ¿La rutina? O sea, me gusta como piensa. Este es ahí. Debate. ¿Cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo con él? ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, dime. A ver, yo creo que una cosa es ser autónomo y trabajar de lo que sea, fontanero, consultor o lo que sea, que tiene sus propios dilemas, uno de ellos te dedica mucho tiempo a la venta y nadie te remunera. Pero otra cosa es todo el tema alrededor de la plataforma. El tema alrededor de la plataforma puede ser idílico al principio porque dices, bueno, puedo llenar mi tiempo como si fuera un gas, ¿no? Basta 24 horas límite y no duermo. Pero la realidad es que genera precariado y la realidad es que lo genera porque hay una subasta permanente. O sea, a lo mejor a ti te pagan aquí 25 euros la hora por ser diseñador. Bueno, pues te metes en cualquiera de estos sitios y eso cae a 9 o a 5. Y es que esto es global. Esto es global. Pero no solamente tienes las opciones de la plataforma. Puedes buscar tus clientes y puedes... No, si quieres hacer un mix, que es en el fondo lo que hacen los hoteles. Tiene mi propia web, pero la ocupación la garantizo con booking. Y bueno, pues eso sí tiene más sentido. Pero afirmándolo tan taxativamente como que este es el mundo ideal, no es para nada el mundo ideal. Hay debate. Ahí, ¿vale? Vamos a seguir un poquito sobre el tema. A mí es un tema que me interesa profundamente. Con lo cual, si quieres, en el café lo podemos comentar. Estoy de acuerdo con los dos. O sea, es una forma de actuar, no es la única. Es una forma que hay que cuidar. De hecho, poco después de lanzar este libro en Alemania, se lanzó una plataforma que se llamaba JobDump.de. La cerraron al año con fuertes demandas contra el gobierno por haber permitido la utilización de esa plataforma porque tenía subastas a la baja. Es decir, no había un límite. Es decir, este tipo de plataformas, cómo se protegen es este tipo de tareas y con este tipo de estrellitas y perfil que tú tienes, mínimo se paga a tanto la hora. Pero cuando estás haciendo subastas a la baja y pones tareas del tipo, quiero que me saquen al perro. Es que por medio euro te lo saco durante una hora. Ahí está el drama. Sin juzgar si tiene sentido o no, simplemente os cuento que están ahí. AppWorks es una plataforma. En España había una que se llamaba Nubello que acabó comprando freelance.com. Es decir, ¿habéis trabajado alguno en este tipo de plataformas? A veces hay gente que me sorprende. Los que son programadores y tú has solicitado. En Nubello. Por ejemplo, en temas de programación se utiliza mucho. Nubello, ¿lo veis? Y luego una muy interesante, TaskRabbit. TaskRabbit es una compañía americana que la compró Ikea el año pasado. ¿Por qué la compró Ikea el año pasado? Porque se da cuenta que el 60% de las tareas que había en TaskRabbit era el montaje de los muebles de Ikea. Esto no lo sabíais. Eso no lo sabíais. Pero esto es muy potente. ¿Qué te evita eso? Una movida con tu mujer, con tu suegra, con tu marido, con lo que sea. Porque Ikea es fenomenal. Bueno, fenomenal entre comillas. Hasta que llegas a tu casa y tienes que abrir la caja y tienes que montar esa estantería con un nombre impronunciable, con herramientas con las cuales te acabas haciendo daño en las manos porque casualmente no tienes las herramientas que necesitas para montar eso. Bueno, interesante, TaskRabbit. Si cambia el mundo del trabajo, ¿qué está cambiando también? El mundo de la formación. Totalmente. Con lo cual, ¿hacia dónde estamos yendo? Y los que vengáis un poco de la industria lo conocéis muy bien. Pues el Just in Time. ¿Qué significa esto? Pues formación en el momento adecuado, en el momento que la necesito. Y aquí abrimos otro debate también. Tuvimos ahí una cena también en la que compartí opiniones con gente de la universidad y tal. ¿Qué vamos? ¿Hacia formación más instrumentalista? ¿Me formo en lo que necesito, lo uso y lo tiro? Bueno, lo tiro. ¿Me he formado, ejecuto una tarea, dos, tres, tres meses, seis meses y luego cambio de disciplina? ¿O necesito unas bases de conocimiento potentes? Y os dice alguien que ha hecho teleco. Yo me tiré ocho años, pues trabajaba a la vez que estudiaba. O sea, me gusta la formación, pero a lo mejor es demasiado larga la formación que estamos intentando implantar en los sistemas educativos. Dime. Una de las claves sería aprender a aprender. Es un punto relevante que comentaba con Xavi esta mañana en el desayuno. Aprender a aprender y desaprender también. Entonces, ese punto es interesante en el sentido de cómo estamos enseñando a las nuevas generaciones a aprender. Aquí nuestro querido ejemplo, Miguel Ángel, ¿está acostumbrado a sentarse en un aula a recibir contenido? ¿O está acostumbrándose a buscar en diferentes medios digitales contenido previo a la clase para que cuando llegue a la clase él esté suficientemente enterado del tema y sea capaz de debatir o de cuestionar la interacción con el profesor? Creo que la segunda no. A lo mejor tú estás intentando establecer esas dinámicas. Algunos de vosotros que os digáis, a lo mejor sí. Pero ese es un poco el drama. Y si él no está acostumbrado a hacer eso, cuando llega el curro, ¿qué le va a pasar? Pues que va a estar acostumbrado a sentarse en un sitio y a que su jefe le diga lo que tiene que hacer. ¿Vale? Voy contigo, si quieres, y luego contigo. Yo, por ejemplo, soy técnico de teléfono, estudié técnico de teléfono. Y independientemente de si es una nueva formación o no, yo creo que todo el mundo debería tener eso en cuenta. Porque, por ejemplo, en mi cama, en mi familia, ustedes lo sabrán, cada día salen nuevos instrumentos, de todas maneras, hacen las cosas que los facilitan más o tienen mejores resultados. O sea, yo creo que en cualquier disciplina es importante. En leyes, en medicina, tal. Pero en dinámicas técnicas, dinámicas digitales, o sea, imagínate, yo coordino el módulo de redes sociales de ISDI. O sea, cada año para mí es un... Lo voy a pintar como drama. ¿Por qué? Porque cada año pasan cosas. ¿Qué ha pasado en esos últimos seis meses en mi disciplina? Pues que hay un señor que se llama Zuckerberg, que se metió en un lío con Cambridge Analytica, que obligó a cerrar una compañía, a hacer un volcado de datos no sé qué, a temas de seguridad, a cambiar las reglas de... Y cada año pasan cosas. Entonces, si tú no estás metido en esa dinámica, pues tienes un problema. Aquí me pongo muy esencial. ¿Conocéis a Eduardo Galeano, un escritor uruguayo? Hay que leerlo. Eduardo Galeano, yo lo tengo en mi cuenta de Twitter, me parece, tengo una frase que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Me encanta esa frase. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Si uno entiende eso, yo me lo aplico a mí, o sea, ya luego cada uno con su vida hace lo que quiera. Pero si uno se lo aplica, ¿en qué va a consistir mi día hoy? En hacer cosas para cambiar lo que es hoy. ¿Tienes una cierta inercia? Sí. Pero a mí me gustaría pensar que dejo de ser reconocible para mí mismo mirando hacia atrás. Seis meses a lo mejor no, pero sí. Un poquito más. Un año, un año y medio. Meterte en líos, hacer cosas nuevas. Dime. A mí hay un tema que me preocupa, porque tú has hablado de formación, has hablado de trabajo y no. Pero también las propias estructuras y jerarquías de las compañías no es lo mismo un organigrama vertical, es un organigrama horizontal. Y ese tipo de cosas me preocupan, porque por niveles, por sectores, por departamentos, es decir, trabajar con plataformas sí se hace importante, pero integrar todo eso en la propia estructura y el organigrama de la empresa es bastante complicado. Es imposible. Te digo cómo lo estamos intentando hacer nosotros y te cuento los dramas que tenemos. A mí se me acaba de ir una persona. Cuatro años va con nosotros en el equipo de operaciones y se dice hay una consultora. Su razón principal, no veo plan de carrera contigo. ¿Cuántos niveles tiene Easy a nivel organizativo? Cuatro. Comité de dirección, managers, especialistas que llevan equipo y equipo. Con lo cual, o sea, digo, estamos ante la paradoja de cómo molan las organizaciones planas que no tienen plan de carrera. O sea, comparto un tema real. ¿Tiene solución esto? No. ¿Cuál es mi tesis? No quiero a nadie que esté más de cuatro años conmigo. O sea, yo cuando contrato a alguien digo, yo te doy tres años, tío. O sea, date caña, ponte las pilas, aporta valor, aumenta tu empleabilidad, te voy a formar, pero en tres años, cuatro años, fuera de aquí. O sea, para mí alguien que está más de cuatro años conmigo, me huele mal. Lo siento, o sea, rancio, o sea, todo gente joven. O sea, para ti no estén más de cuatro años en una compañía. De verdad, no. O sea, sea la tuya, o sea, no sé, o tu familia. O sea, muévete, cambia, mira, compatibiliza temas. Pero es un punto muy relevante. O sea, no se integra fácilmente. Luego os contaré algún ejemplo de formas de trabajar, ¿no? Con metodología ágil y dinámica de comunicación. Me paso de tiempo mogollón. ¿Cuánto me queda? O sea, tío, tengo un drama yo aquí con esto. 11-21, que ahora acababa yo. Vale. ¿Y? Vale. ¿Un ratito cuánto? Vale. OK. Seguro, tú te vas en nueve. Se me ha controlado. Vale. OK. Me extiendo y se me va. Bien. Coursera, Udacity. ¿Los conocéis? ¿Quién ha hecho algún nanogrado? ¿Quién ha hecho algún microcurso, algún MOOC? Se llaman Massive Online Open Course. M-O-O. A ver, levantad la mano con cariño. O sea, cuando uno levanta la mano, tiene que darle un poco aquí la esquila, porque significa, o sea, como si estuviera uno nadando, ¿vale? Habéis hecho un curso. ¿Cuántos habéis terminado ese curso? Mentirosos. Bueno, no, vale. Pero vamos, que digamos que es fácil empezar, pero es difícil terminarlos. Los que no, ya estáis perdiendo, vamos, ni medio segundo para hacer algún curso. De lo que sea. De cocina, de guitarra, de inteligencia artificial, de lo que te dé la gana. O sea, ¿cuál es? De verdad, ¿cuál es el drama que estamos viviendo hoy? O sea, mira un marciano aquí en la Tierra y te pregunta, oye, ¿y tú cómo te formas? Y tú, no. No, bueno, pues leyendo cosas y tal, no sé qué. Y te dice, pero es que de repente el mundo ha cambiado tanto que tienes el acceso a la mejor formación del mundo, de las mejores universidades del mundo, gratis, en la palma de tu mano. Y tú, viendo el fútbol, tío, o sea, ¿de qué estás pensando? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, de verdad, los que no habéis hecho un curso online, tenéis 15 días para hacer un curso online. Es decir, finaliza septiembre, me mandáis un mensaje, un tuit, un LinkedIn, oye, querido Rodrigo, tal, estuve contigo en esta charla, fue un rollazo, tal, no sé qué, me gustó, no me gustó, tal. Pero mira, he hecho este curso y ya está, voy a hacer un rollo y no me ha molado. O me ha encantado, o me ha abierto la perspectiva de no sé qué. De verdad. Vale, que le podemos hacer la culpa al empedrado, pero es que cuando tienes todo esto al alcance de tu mano, y por eso es cuando hablo con la gente del equipo, no, tal, el plan de carrera y el plan de formación, ¿el plan de formación yo? ¿Te voy a dar un plan de formación a ti? Que yo soy una escuela de negocio, yo te puedo meter en alguna de las clases, en alguna de los cursos, si estamos dando clases de inglés, yo tengo un concepto que es el DAFNE, ¿vale? Mi moto de este año es DAFNE. ¿Qué significa DAFNE? DAFNE era una diosa griega que se casó con Apolo, me parece, no sé si en Segunda Anuncia o algo así, ¿sí? Gracias, igual que cuando tengo un profesor aquí, ¿vale? Pero para mí el DAFNE significa Data, Agile, Focus, estoy haciendo cursos de Mindfulness al equipo, enfoque en la tarea que estás haciendo ahora y no ir saltando de cosas que te quita efectividad, ¿vale? N, disciplina, hay que ser disciplinado, ¿vale? Hay que reportar con él, hay que reportar, hay que volcar datos en los sitios, hay que utilizar el CRM de esta forma, hay que hacer las cosas cuando yo lo digo, porque si yo no tengo la información accesible un viernes a las 2 de la tarde, que es cuando me quiero ir a mi casa y desconectar, pues me mosqueo, ¿vale? Y la E de inglés. Esas son las 5 claves que yo estoy manejando en la compañía. DAFNE, Data, Agile, Focus, Disciplina, la N, es que era muy complicado cuadrar, e inglés. ¿Por qué? Porque Easy está en un desarrollo internacional potente y, de hecho, todo el mundo que contratamos ahora no es español. No buscamos la vida para contratar extranjeros o para gente que son españolas pero que tienen bilingüe, tío. O sea, no, ¿vale? Bueno, cursos donde quieras y tal. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando en tu LinkedIn? Te sorprende, ¿no? Cuando llegas a tu LinkedIn y dices, ah, pues los skills. ¿Qué es esto de los skills? Yo es que antes le decía al LinkedIn lo que era, ¿no? Pero es que ahora LinkedIn lee tu perfil y te suelta una serie de competencias o microcompetencias, ¿vale? Pues al final tú puedes, o bien LinkedIn infiere de tu puesto esas competencias, es decir, si te dedicas a comercial, se supone que negocias bien, o las vas captando a través de cursos que vas haciendo. ¿Cuál es el drama? Cuando tu hijo te llega y te dice, bueno, hijo, ¿qué estás pensando en estudiar? Ah, yo voy a estudiar un nanogrado y tú. ¿Vale? O sea, no me ha pasado todavía, pero cuando me llego lo cuento. Como la cosa está yendo por ahí. Bueno, formación digital imprescindible y luego también a nivel de sistemas y procesos, pues en torno a un 50% de las compañías declaran tener prácticamente todos sus procesos digitalizados. Inspeccionar también ahí. ¿Qué procesos tenemos digitalizados? ¿Cuáles no? ¿Cuáles convendría digitalizar? Está el típico de él, ¿no? Las notas de gastos, un montón de aplicaciones ya que te permite hacer una foto, las notas de gastos, subirla a un sistema y que la gente de contabilidad haga lo que tenga que hacer para que eso se pueda deducir a Hacienda. Bueno, un montón de cosas aquí. El hacértelo tú mismo, ¿no? El do it yourself. Eso es como Ikea, Leroy Merlin, pero a través de tus propias herramientas. Hay un montón de herramientas que te permiten efectividad y eficacia. ¿Vale? Algo con lo que comentabas tú al inicio, tú que comentabas un poco los tipos de proyectos. Yo os recomendaría dos. Una, a nivel personal, Trello, ¿lo conocéis? Trello. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos tenéis Trello en vuestro móvil? Los demás, ni idea de lo que es. ¿Vale? Pues buscáis Trello en el Apple Store o en el Android Store, lo descargáis. ¿Vale? Es un sistema de gestión de tareas. Luego os lo explicaré. Y luego otra herramienta también muy chula, a nivel corporativa, que se llama Slack. ¿Slack? ¿Vale? Slack viene a sustituir a lo que sería el correo electrónico, sobre todo a nivel interno. En lugar de estar mandándome correos, entro a una plataforma que está sintonizada por canales. ¿Cómo leemos el correo? Pues la típica pila, el IFO. Last in, first out. Con lo cual, ¿hay pero idea? No. Lo último que ha llegado, lo primero que leo, intento gestionarlo. Pero es que tres mails más abajo había un mail más importante que el primero que estoy gestionando. Da igual, me lo he perdido. ¿Vale? Con Slack lo que haces es tener una serie de canales en los que tú puedes acceder, sintonizar, compartir, poner privados o públicos y entras en aquellos canales que tú quieras resolver en ese momento cuando quieras dedicar ese tiempo de atención. ¿Vale? Reputación en redes sociales, como os decía antes, tremendamente relevante, cada vez más sintonizada con lo que está haciendo la compañía, tanto interna como externamente. Y luego ya ahí tengo una reflexión que es, la reputación de las compañías se construye a través de la suma de las reputaciones de los empleados, directivos, colaboradores que trabajan en ella. Con lo cual, en aquellos que estéis trabajando en las compañías, o sea, en vuestras o tengáis algún punto de influencia, empezar a tenerlo en cuenta y a manejarlo. ¿Vale? Algunos temas de gestión y dinámicas de trabajo digital, ¿no? Bueno, pues sobre todo temas de horario flexible, teletrabajo y conciliación son un poco las más habituales. ¿Vale? Aquí también viene de moda el tema de los entornos abiertos y tal. Bueno, pues hay de todo. Hemos pasado por, no, ahora en lugar de los cubículos tipo Dilbert, ahora vamos a tener entornos abiertos. Entornos abiertos en los que nadie se puede concentrar. Y al final ves a la gente con unos cascos así y pum, pum, pum. O sea, y bueno, pues dinámicas un poco distintas, ¿no? Entonces, bueno, pasa. ¿Eh? Y otros cascos para lidarse del mundo. O sea, es un poco tema de entornos abiertos para que la gente colabore y luego estás más islado que... ¿Vale? Pero sí temas de trabajo y conciliación yo creo que son también bastante relevantes. Analizar un poco eso también, que sería un poco, nosotros estamos saliendo también en un estudio, cómo los medios digitales ayudan a la conciliación laboral, tanto hombre y mujer, ¿eh? O sea, no simplemente decimos... ¿Vale? ¿Temas de teletrabajo? Bueno, hay sistemas de teletrabajo ya implantados, pero, bueno, pues también se podrían mejorar. Y hay un tema también, es que no te enseñan a hacer teletrabajo. Ah, como una teletrabajo en mi galanja. Ah, pues voy a trabajar en una empresa que tiene teletrabajo. ¿Qué significa? Que un día a la semana me puedo quedar en casa. Entonces, bueno, pues curro en zapatillas. Entonces, bueno, pues ahí ya, si tienes que hacer un hangout, a lo mejor las zapatillas tienes que vestirte un poco y tal, y bueno, pues, ¿no? Como la casa de papel, ¿no? Está el profesor negociando con la inspectora que llevas puesto. No, eso no te dije preguntar. Entonces, bueno, hay una serie de dinámicas diferentes, ¿no? A la hora de hacer teletrabajo. Metodologías de trabajo, que es un sprint. ¡Fuah! Momento determinado. Hay un incremento de rendimiento e intentar tener esa velocidad, ¿no? Bueno, este eres tú. Esas son las tareas que te llegan a ti y a tu equipo. Los llamo tareas, porque no los llaman los marrones. O sea, ¿no? Eso es un convertidor. O sea, tú, tu labor de gestión es, convierto marrones. ¿En qué? Pues marrones que llegan en distinta forma, en distinto momento, en distinto lugar. ¡Pum! Y lo convierto en valor para el cliente. ¿Vale? ¿Qué tengo que gestionar aquí? Pues se supone que aquí en medio habrá equipo. Hay lo que se llama el ancho de banda, que en temas de metodología ágil se llama WIP. ¿Vale? El ancho de banda es el trabajo que puedo gestionar. Y luego hay otra métrica que es el tiempo de ciclo, que es cuánto tarda una tarea en ser procesada por el sistema. ¿Vale? Eso es parte de la base también de la metodología ágil. Es decir, empezamos a entender las organizaciones como sistema donde entran tareas, trabajo en curso, y el propio equipo se empieza a organizar para generar valor para el cliente. Y tú te conviertes en un observador desde fuera que intenta que las cosas, digamos que no molesten mucho. ¿Vale? O sea, la metodología ágil también intenta que el manager moleste lo menos posible. Eso es irrelevante también. Metodología ágil. ¿Algún habéis leído un libro que se llama Lean Startup? Eric Reis. ¿Quién lo ha leído? El que no lo haya leído tiene 15 días para leerlo también. O sea, tenéis que hacer un MOOC, tenéis que leer el Lean Startup, de Eric Reis. Es muy interesante también porque plantea una metodología incremental, muy poco intuitiva en algún punto. ¿Vale? Y si te retrotraes un poco, si Cristobal Colón hubiese utilizado la metodología Lean, probablemente las carabelas no hubiesen llegado ni a Canarias. Pues sí. ¿Vale? Es real. ¿Vale? Pero digamos que ahora se pueden hacer esas iteraciones lanzando cosas, construyendo experimentos, midiendo un poco lo que pasa, analizamos y luego con lo que hemos aprendido de esa iteración vemos si seguimos por ese camino o cambiamos el rumbo y pivotamos. Si queréis una palabrita de la charla de hoy es pivotar. ¿Vale? Entonces no lo hagáis con vuestra pareja. No llegáis a casa esta noche, cariño, vamos a pivotar nuestra relación. No. ¿Vale? O sea, eso no lo utilicéis. Pero el pivotar es, bueno, pues cambiamos un poco la orientación que llevábamos manejando antes. Y Scrum también como dinámica de trabajo. Los que tenéis un perfil un poco más técnico, conocéis metodologías Scrum, suele venir también temas de programación y tiene aquí un montón de tareas. Defines un sprint que es un momento temporal, una ventana temporal en la que vas a trabajar en ese conjunto de cosas. Los sprints suelen durar dos a cuatro semanas, haces una iteración y entregas. ¿Vale? ¿Alguno no tenía ni idea de lo que algunos de esos conceptos? Agile, Scrum, Miguel Ángel. ¿Vale? Bueno, no, no. Pues no está bien tampoco. O sea, que Miguel Ángel no tenga idea de esto, no. No, porque segundo hijo mío, ha ido a Canadá. Tenemos un drama en casa, tenemos cuatro, ha desaparecido uno y parece que tiene una bomba nuclear. O sea, una ausencia ahí, un asentimiento de desgarro. Hablando el otro día con él, me dice, bueno, y qué tal las clases y tal, ¿no? Tengo inglés, no sé qué tal. Y cocina. Sí, y cocina. Sí, sí. ¿Te acuerdas un día que fuimos a tu escuela y estuvimos aprendiendo temas de metodología ágil? Digo, sí. Y dice, pues estoy aprendiendo a cocinar usando paneles Kanban. Y de metodología ágil. Muy bueno. Intentar pensar en eso. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste un sistema ágil? Pues, como gestores de equipos y de organizaciones nos han inculcado el tema de cuanto más tareas metamos en el sistema, mejor. Nada más los ricordientes apretados. Te voy a soltar un marroncito. Vienes por la tarde ahí. Aquí, puenta. ¿Vale? Y la dinámica de metodología ágil lo que intenta es ponerte en el otro lado del sistema y tirar de una cuerda. Es decir, empezar a conseguir que las cosas vayan saliendo y se vayan entregando. Es decir, que en lugar de estar enfocados en la entrada del sistema para meter tareas en el sistema, nos enfocamos en la salida, intentando desbloquear lo que pueda pasar para que las cosas vayan saliendo. ¿Vale? A ver si queréis os paso alguna literatura. Son temas de filosofía interesantes. Este es un panel Kanban. ¿Habéis visto alguna alguna vez? ¿Alguien no había visto este panel nunca? Muy relevante, muy interesante. Te cambia la vida. Te cambia la vida. O sea, esto es to do, doing, don. ¿Vale? Tú no te acordarás, pero bueno, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro premio Nobel, este, CELA, ¿no? Tenía una diferencia también entre el gerundio y tal, ¿vale? O sea, con lo cual el doing y el don, ¿vale? Pues tiene una cierta diferencia. To do, las tareas que tenemos que hacer. Doing, las estoy haciendo. Don, las he hecho. Entonces, aquellos que no tengáis el Trello descargado, no lo vais a hacer ahora porque no tenéis wifi, tenéis que prestar atención ahí. Lo descargáis y os preparáis un panel de gestión familiar. Con vuestra pareja, con vuestra mujer, con vuestro marido. Yo lo tengo con mi mujer. Mi mujer me alimenta el backlog, el to do, real, una experiencia personal. No me pregunta cómo van las cosas porque directamente entra en Trello y ve qué está en doing. Y al Bricias me felicita cuando, cariño, he visto que has hecho montar la estantería de Ikea de no sé qué, o esa cosa para mi suegra, que tanto cariño la tengo, pues que le hacía falta configurar algunas cosas de su router. ¿Vale? Panel súper sencillo. ¿De acuerdo? Metodología ágil. Hay mucha negación, hay mucha confusión. Por eso cuando hablábamos un poco del tema de proyectos, hay proyectos en los que admite esa metodología, hay proyectos en los que no. Implica mucha transparencia, por eso implica también cambios en el modo de liderazgo. Implica también que los equipos estén mostrando cómo está funcionando su trabajo. Y puedes llegar y ver, oye, ¿cómo está este equipo? Pues mira, tiene una tarea bloqueada. ¿Quién la ha bloqueado? Es que esto lo tiene que decidir el CEO. Y ahora te das cuenta que muchas decisiones se bloquean, no porque el equipo no sea capaz de hacerlas, sino porque hay decisiones que se dilatan. Y eso permite también una toma de decisiones mucho más fácil, mucho más ágil y mucho más automatizada. ¿Vale? Nivel ejecutivo de la digitalización es clave y eso es, digamos, obvio pero necesario. Que el primer directivo de la compañía se implique en que esto es importante y en entenderlo. ¿Vale? Y casi por último ya, yo creo que terminamos más o menos en tiempo. Bueno, el mundo ha cambiado. Has cambiado tú. Y a mí me gusta hacer una pregunta siempre que es, ¿cómo de digital te has levantado hoy? Y si hoy no te la has hecho, pues obviamente porque no me conocías, pero a partir de mañana te la haces. ¿Me he levantado más digital que ayer, sí o no? Un tip para ser más digital. ¿Cuántos en ese Spotify? O parecido. Spotify con listas colaborativas. Spotify con listas colaborativas que no sean infantiles. Spotify con listas colaborativas que no sean de despedida de solteros, bodas, sino que sean con tu mujer o con tu marido. No, no, con tu hermana no vale, desde que sea con tu pareja. A ver, entonces levantad la mano. Spotify con listas colaborativas con tu pareja. Una, dos. Tenemos a los románticos de la sala que son capaces de haber digitalizado su proceso de interacción con su pareja a través de la música. ¿Es recomendable? Sí. ¿Por qué? Porque uno sube a Spotify la lista de las canciones que te gustan con tu pareja, llega el sábado por la noche, consigues aparcar a los niños, donde sea, te compras un altavoz de estos de Bluetooth de MediaMarkt, 139 euros, te pones la musiquita que os gusta y aquí pan y después gloria. O sea, uno puede pensar, si has hecho tu cuatro, pues bueno, no. Pues no había Spotify en ese momento, pero más o menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pensad de verdad, pensad qué cosas estéis haciendo en el día a día. Pues eso tiene que ser ya, o sea, no es mañana. De nuevo, la rana. Vuelve la rana. ¿Quieres ser una rana que se quema con pequeños incrementos de temperatura? Tú mismo. ¿Quiero cambiar ya? Cámbialo ya, tío. Ya, ya. Hoy me apunto un MOOC, esa tarde. ¿Cuánto vas a tardar en apuntarte un MOOC? ¿20 segundos? No, es que no sé cuál elegir. Me orientas, me recomiendas. Da igual, tío, cógete uno. Métete en Spotify. Mira tus redes sociales. Descárgate el Trello. O sea, tienes un montón de cosas que puedes empezar a hacer. Y prueba. Prueba tú y equivócate tú. O sea, no mandes tweets así un poco raros y tal, porque afectan a tu identidad digital. Pero hay cositas a las que más o menos puedes ir probando. Inténtalo tú. ¿Vale? Venga. Y con esto repetiríamos el decálogo, pero prefiero no repetirlo. Y vamos un poco a preguntas, ruegos, ideas, cuestionamientos, lo que queráis. ¿Vale? Gracias. Pero vamos, seguimos el debate. Venga. ¿Preguntas? Sí. ¿Había planteado tú y no sé si sobre los proyectos? Sí. 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 Dime tu pregunta. Vamos. Vale. Sí. Sí. Y lo hubo otra pregunta, que es la pregunta relacionada con la base de la población por la cual hiciste todo este estudio. Sí. ¿Quieres decir? Sí. Directivos. Ajá. Directivos de compañías medianas. Te paso la base muestral, para que veas un poco... Un poco tener la idea de la muestra de forma tal de que... Sí, pero digamos que es suficientemente representativa como para que estos datos tengan un cierto... Por eso los presento. Y por eso me valen como base de discusión. Pues uniendo esa respuesta a los proyectos, el tema de fondo es cómo hacemos para que pequeñas empresas, medianas empresas, que vienen a comprar una dinámica X, la que sea, entren en este proceso de digitalización y el... El dueño, para mí es el dueño. Y de hecho, yo no veo tanta diferencia entre pequeñas, medianas, grandes empresas. O sea, sí que tiene un grado, obviamente, de implementación, pero en cuanto el... Si vamos a pequeñas empresas, en cuanto el dueño, propietario, quiere hacerlo, lo cambia. Lo cambia. Si no lo quiere hacer, no hay forma. No hay forma. No hay forma. Entonces, desde el punto de vista de... A lo mejor vinculándolo a los proyectos, de nuevo, es la base esencial. O sea, si la persona le ve ventajas, si el directivo o el dueño de la compañía le ve ventajas, que a lo mejor al principio no se las ve, pero cuando empiezas a satisfacer de que esto te permite mejor forma de trabajar, mejor dinámica también de interacción con los propios colaboradores empleados y tal, mejor visibilidad y control. Aquí estamos hablando mucho del dato. Cuando tú estás viendo paneles de trabajo, donde estás viendo cómo está el flujo de trabajo, estás viendo cómo va tu compañía. Y un tema también que me gusta decir es que cuando tú estás en un punto de gestión, no le tienes que preguntar al equipo cómo va. O sea, pensar cuántas reuniones de seguimiento tenéis con los equipos. Oye, ¿cómo va esto? No preguntes cómo va esto. Si tú tienes un panel como este, no tienes que preguntar cómo va esto, porque tú lo estás viendo y puedes ayudar a desbloquear algunas cosas. Entonces, para mí ese es el cambio fundamental. Visibilidad del trabajo en curso. Entonces, si tú le vendes un directivo, ¿quieres tener visibilidad de trabajo en curso? Hombre, por supuesto. ¿Quieres tener datos de cómo va tu compañía? Claro que sí. ¿Quieres enfocarte en gestionar realmente el valor de tu compañía en lugar de las microtareas y si la gente se ascaquea o no? Pum, implementa esto. ¿Te va a costar? Sí. ¿Tienes que aprender cosas? Sí. Pero va a ser tremendamente beneficioso. Y sobre todo también que la gente acaba asumiendo un cierto orgullo de pertenencia, porque todo el control de esas tareas y todo ese trabajo lo hace el propio equipo. Y al asumir qué tareas vamos a trabajar esta semana lo hace el equipo. No, es que tengo un equipo muy baguete y solo coge el 30% de las tareas. Bueno, pues ya tienes que trabajar otro tipo de cosas. Pero por lo menos ves de qué estamos hablando. Vale. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Gracias. Hola. Mira, Pia. Yo creo que nada, gracias por la presentación. Hace un rato estabas hablando sobre que tú tenías tu reticencia a tener una persona más de cuatro años trabajando para ti o en una empresa. Entonces, yo ato un poco esa idea al concepto de lo que es la marca personal de cada empleado, por ejemplo, dentro de la organización. Conozco organizaciones que cortan cualquier iniciativa de marca personal de sus empleados dentro de las organizaciones. Yo lo veo que debería ser todo lo contrario. No sé qué opinas en todo el respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú trabajarías para una compañía? Imagínate que ese señor es el CEO de una compañía en la que coarta o limita tu identidad en redes sociales. Tu Instagram, tu Snapchat, tu Twitter, si lo tienes. ¿Tú trabajarías para él? O sea, me gustaría poder crecer como persona y ayudar a la empresa a la vez. Si no consigo esa dualidad de que es que yo te ayudo a crecer, no trabajaría para él. O sea, parte de mi crecimiento pasa por estar de la información digital, por mantenerme activo en las redes sociales y por construir mi marca personal. Si no me dejas hacerlo y no me dejas cierta libertad, evidentemente igual no comparto esa cultura y no me gustaría estar en tu empresa. Le doy a Miguel Ángel con una respuesta que esperaba que tuviera. Este se va a llevar, te vas a llevar la beca ya ahora mismo. Esperaba que tuviera esa respuesta. ¿Es evidente? No lo sé. Yo he recomendado mucho también a compañías en las cuales la identidad de la compañía de nuevo es la suma de las identidades de los colaboradores, pero también hay que ayudarlas y también hay que tener, no políticas, pero sí recomendaciones. Entonces, en las compañías hay que hacer cursos, programas, formación de identidad digital para que la gente entienda qué puede hacer y qué no tiene sentido que haga. Y luego también los propios directivos. Yo he trabajado con directivos ayudándoles a generar su presencia de marca, su identidad digital y no es algo fácil. Y es algo que el directivo también tiene que querer y no es algo tampoco tremendamente intuitivo. Entonces, mi opinión es que, primero, las compañías deberían hacerlo porque le da mucha más coherencia al mensaje de la comunicación. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa. Tú imagínate, no sé, cuántos seguís, imagínate en Facebook, una marca de, no sé, ¿quién tiene perro o gato? ¿Seguís a marcas de comidas de animales? Pues, si te llega un mensaje de una compañía como Purina, por ejemplo, desde su cuenta corporativa, te lo crees más o menos que si llega de este señor que trabaja en Purina como Product Manager. Pues, probablemente, creas más su mensaje porque sabes que él trabaja ahí, tiene cierto orgullo profesional y lo que está compartiendo con su red, pues, es más relevante para ti. Con lo que yo creo mucho y creo fielmente en que los mensajes de comunicación corporativa se pueden capilarizar mucho mejor utilizando los colaboradores y empleados. Y desde el otro punto de vista es, uno tiene que decir también que parte de su activo profesional y personal, en un futuro, será su identidad digital. Entonces, si tú vas a vivir cuatro años con esa identidad digital coartada... Yo tengo un caso muy curioso, googlearlo si queréis por ahí. Una luna nuestra, Sofía Fournier, una mami que se mima, es ginecóloga de la clínica de Zeus. Yo la ayudé, a través de un ejercicio que hicimos en clase, a generar su identidad digital y tuvo mucha reticencia por parte de la clínica. Porque es que ella tiene más seguidores en su cuenta de Twitter, en su blog, que la propia clínica. ¿Y qué está pasando hoy? A que la están contratando, porque además se publica en inglés, sabe ruso, no sé qué, es la ginecóloga de varios jugadores del Barça, tal... No se está grabando esto, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Vale, tiene una presencia muy fuerte y la compañía, pues, mira con cierto recelo. Pero eso es algo que también las compañías tienen que entender. O sea, la argumentación que yo le ayudé a hacer a ella, de cara a la compañía, es... Mira, es que esta compañía está intentando captar clientes en Rusia, donde el coste de captación por campañas de buscadores y redes sociales y tal, para ciclos de inseminación, tal no sé qué, te está costando 1.500 euros. Y tú estás consiguiendo clientes de forma orgánica, a través de los posteos en tu blog, gratis. Te vas al financiero y dices, mira, tío, es que he conseguido 10 clientes con coste 15.000 por cero. Es decir, es que ni siquiera me estás pagando el hosting de mi blog. Entonces tú decide. Y si hay gente que no lo entiende, pues... Pero hay mucha gente que no lo entiende, ¿eh? O sea, no quiero decir que ahora esto es súper naif y todo el mundo lo vea. Bien, ¿más? Sí, entonces el micro y luego... Como yo he comentado antes, me dedico a la formación en dos ámbitos. A gente joven, pero también a personas adultas, a personas trabajadoras. Y me estoy encontrando... Bueno, de hecho, doy dentro de dos semanas una charla en un evento TEDx sobre cosas que has comentado. Te paso lo que necesites, si quieres material o... Me estoy encontrando con la reticencia de la gente, la reticencia personal a la digitalización. O sea, no es ya que es que no me estoy dando cuenta que el agua se calienta. Es que me estoy dando cuenta que el agua se calienta, pero sigo pensando que no va conmigo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy impartiendo un curso de community manager y tengo problemas para que la gente se abra una cuenta en Twitter. Gente que pretende ser community manager. Entonces, la pregunta, claro... No, porque hay que dar el teléfono, porque hay que dar el correo electrónico, porque hay que... Entonces, mi pregunta va relacionada con el tema de la edad. Es decir, yo percibo que obviamente la edad genera, la brecha de edad genera una brecha digital a la que yo me resisto. Ya has visto que he levantado la mano en muchas de las cosas que he preguntado. Es verdad que no tengo Spotify porque yo soy más de Podium Podcast y me levanto y escucho la radio en internet, por eso, pero que viene a ser lo mismo. Y me resisto a eso de que la brecha digital esté asociada a la brecha de la edad. Pero quería preguntarte tu experiencia. Tú estás en las empresas, estás con directivos... Y yo quiero ver un punto de luz, porque es lo que sostengo además en mi charla, entonces espero que no se me desmorone. Totalmente de acuerdo contigo. Que no es cuestión solo de la edad, que hay gente joven que no entiende y que lo que hay que hacer es enseñarla, y gente de mi generación que se ha tenido que pelear durante 30 años con las tecnologías. Digo pelear porque hemos sido muchos autodidactas, pero que las vemos con entusiasmo, somos capaces de ver los beneficios que tienen. Es un tema de pereza. Y es un tema de actitud. Es un tema de pereza. Es un tema de... Y ahora aquí me salgo del contexto de la charla. Es un tema de pereza. Hay gente que está inerte, muerta en vida. Pereza, total. Le da pereza a todo. Hostia, si te da pereza a todo, pues vete a tu casa y no me manches de tu pereza. También hay una apología aquí de los millennials. No, es que Miguel Ángel viene con los chips digitales de serie. Que no, que él no tiene ni idea tampoco. No te quedas tú aquí que va aquí de, no, yo soy un máquina del Instagram y tal. No tiene Instagram. ¿Vale? Él está en otra. Tiene Snapchat, tiene tal, tiene otro tipo de cosas. Pero yo, sinceramente, no. Para mí no es un tema de edad. Y hostia, mucha suerte con tu curro. Curso de Community Manager. No me quiere abrir una cuenta en Twitter. O sea, lo voy a tuitear después. Porque es como... Cuéntame tu experiencia. Porque si consigues convertir al 10% de esa gente... Estamos en ello. Y yo, porque además lo que yo trato siempre es lo que has hecho tú aquí. Es abrir las ventanas. Este mundo es enorme. Yo este curso lo estoy repitiendo. Cuando lo di en enero me he sentido muy identificada. He tenido que tachar cosas de las diapositivas. Esta herramienta ya no existe. Este ya no es así. Es impresionante. Cloud. Cloud era una herramienta que utilizaba mucho para medir la influencia. En mayo desaparece. Ya no tengo cloud. En enero hicimos un ejercicio y ahora lo he tenido que quitar. Entonces, yo lo que trato es de que la gente vea eso. Que estamos en un mundo cambiante. Y que aquí hay herramientas en las que puedes buscar. Te doy guías. Y tenemos que buscarnos un poco de vida. Y volviendo a las frases célebres. Hay una por ahí... No me acuerdo de quién es. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Pues ya está, tío. O sea, no sabes dónde va si no quieres moverte. Pues no me hagas perdido el tiempo. Yo creo que también hay un tema de enfoque. Y sinceramente, yo he tenido alguna conversación... Yo ese tipo de charlas, chicos, son muy provocadoras. De repente tengo un alumno negacionista. No, es que yo no sé qué tal... Salte de la sala, chico. O sea, a nadie te obliga a estar aquí. Que no quieres hacerlo, no lo hagas. Up to you. O sea, yo he sido muy dramático a veces en eso. Tengo un ejercicio también muy interesante para que os quedéis con la herramienta. Hay gente que me dice... No, no, es que yo no quiero compartir en Twitter, en Instagram. Porque entonces van a saber cosas de mi personalidad y cosas de mí. Y le digo... Vale, vale. Entonces, tú eres un directivo. Sí. ¿Qué red social utilizas? No, yo solo tengo LinkedIn. Vale, dime cómo te llamas. Pepito Pérez. Hay una herramienta que se llama Crystal Nose. ¿Vale? Que, bueno, no sé si luego me da tiempo a lo mejor... Crystal Nose es un plugin que tú utilizas sobre LinkedIn y te saca tu estereotipo de personalidad basado en LinkedIn. Pero te dice cómo eres, cómo te comunicas. O sea, da miedo, tío. O sea, yo lo utilizo en las entrevistas de admisión y muchas veces lo comparto. Digo, mira, pero bueno, ¿cómo en media hora me conoces tanto y me haces estas preguntas tan así? Mira, tengo esta herramienta que saca de tu perfil de LinkedIn... Los que sois psicólogos, ¿no? ¿Psicólogo? ¿Alguno? ¿Alguna? El disc, estereotipo de personalidad. Te saca el disc y te dice qué tipo de personalidad tienes. Entonces, si te gusta comunicarte así, más informal, más formal, si es más rígido, si tienes esa versión al cambio... Entonces, pónselo. Mira, mira, que tú tienes miedo para no sé qué, pues mira, tienes LinkedIn, toma, mira lo que dice de ti, ¿estás de acuerdo? Y en un 80% de las cosas te las clava. Y flipas. Vale, venga, vamos contigo, luego con... Espera. ¿Una bomba más? Una bomba, vale, pues... Bueno, en primer lugar, agradecerte la lucidez de la charla muy completa. He aprendido muchas cosas, sobre todo este proceso de transformación personal de los comadores del Barça, que ya van a la ginecóloga. Es que ahí piquea de mi mucha influencia, ¿sabes qué? Esto es lo que más me ha gustado. Yo, con la limitación de tiempo y con la flexibilidad que has tenido, pues me voy a agradecer la interacción que has hecho, he hecho de menos un par de cosas. Y creo que es válido decirlo, si no me corriges. Lo primero, transformación digital no es solo tecnología. Es, primero que nada, como en esa transparencia que ponías de los procesos donde yo estoy primero, primero que nada, enfoque al cliente, al valor al cliente. Segundo, cultura, que es una talento de innovación, etc. Transformación digital implica usar las herramientas en la empresa al máximo nivel o por lo menos como las estamos usando en lo personal. Porque el problema de las empresas es que no se digitalizan como ya estamos, móviles todos, ¿no? Segunda cuestión, si el CEO piensa que esto es un problema del departamento, TIC, me alegra mucho que en mi informe ni aparezcan, entonces ellos desde su zona de confort lo van a buicotear. No van a querer que esté en la nube porque está mejor en el servidor que tiene debajo de la mesa de su despacho, etc. Y tercero, es solo un motivo pequeño, pero me parece también relevante. Han mencionado varias herramientas esenciales, Slack, Trello. Uno puede perecer con esas herramientas si no las integras, que es muy fácil de integrar. Slack se deja integrar con cientos de cosas y a través de Zapier integras con 1150 aplicaciones ahora. Si lo haces, el calendario, Trello y Slack están trabajando en conjunto como tres mástiles de un mismo barco, ¿no? De esa manera no caes en el problema, no sé, bueno, tú ya tienes la oportunidad para conocer Time System o Time Manager, ¿no? El problema de aquello era que necesitabas seis horas al día para llevar la agenda. Si la podías llevar perfecta, pero no hacías otra cosa. Lo mínimo de tu agenda era. Exacto. Entonces, los que se descarguen Slack y se descarguen Trello y ya tienen el calendario, interen las tres y vayan luego integrando con lo que sea, con el remote, con Drive, con lo que sea, porque se deja. No, pero muy pertinente tus tres matices. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo el tema de los equipos de TI. Y con la asunción de que esto no es un tema de tecnología. De hecho, yo creo que si veis no he hablado nada de tecnología. He hablado más de equipos de cultura, de procesos y demás. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. A veces, semáticamente, nos ponemos el I. O intentamos etiquetar por comodidad, como tú bien decías, ese problema hacia un departamento, un equipo, una función que no tiene. O que es un player más, un jugador más de todo eso. Venga. Hola, buenos días. En relación, quizás, un poco al argumento que está expresando este señor. Una pregunta muy interesante que he visto aquí, que yo no estoy seguro que la mayoría de la gente se espera contestar, es qué es transformación digital. Y la pregunta es, tú pusiste un dato sobre la transformación digital en determinadas empresas. Yo, aparte de abogado, he hecho formación para juristas y tal. Y un dato que me llama mucho la atención es que el 1% de los abogados están en la transformación digital. Cuando, por ejemplo, yo tengo muchas conexiones con personas que están entusiasmadas con el concepto del legal test, que es la tecnología, el abogado y tal. Entonces, a mí me hace pensar una cosa. Se está entendiendo la transformación digital como los instrumentos, la aplicación de las herramientas. Pero, como bien comentaron, es algo más profundo a veces. Y quizás es posible que se está encontrando una dificultad añadida de que te tienes que transformar como profesional. Porque las posibilidades y las visiones que tienes como profesional a partir de ahí cambian. Entonces, quizás sea el mayor problema que estoy entendiendo. Cuando él habló del tema digital, de venta digital, cuando habló de un proyecto, es decir, bueno, es que estamos vendiendo productos que esto es una subasta. Entonces, eso ya deriva dos cambios. La utilización de la herramienta digital más el cambio profesional que eres tú. Entonces, no sé si ese... Creo que la transformación digital muchas veces es algo más profundo de lo que la gente interpreta como transformación digital. Va mucho la herramienta, que es un instrumento. En un instrumento, como fue en la Edad Media, otros instrumentos. Y no entiende muchas veces, o no entendemos muchas veces, que eso deriva en que tú te conviertes en un nuevo profesional. Y en otra cosa. Es muy interesante también la pregunta, sobre todo para, si eres, a nivel de cierre. Yo no me he atrevido a hacer una definición de transformación digital. De hecho, creo que en algún momento he dicho que podríamos sacar 120 definiciones distintas. Integra tecnología, sí, pero poco. Integra cultura, liderazgo, talento. La parte legal que comentabas también, yo eso lo interpreto desde el punto de vista también que cuando tienes una compañía mediana, grande y tal, antes tienes un abogado, no se tiene, no se externaliza, con lo cual no suele ser el que lidera. Pero tienes unas implicaciones tremendamente relevantes. E independientemente también de la visión o de la ponderación o la carencia hacia lo digital de los abogados, corregidme si me equivoqué, te lo digo con cariño, siempre ha habido un poco el tema de nuevas iniciativas digitales que van por delante o están en situaciones a veces alegales y no ilegales, pero sí alegales, implican que la propia recomendación de muchos abogados es, o no te metas ahí, o ten cuidado con esto, con lo cual siempre a veces vuestro trabajo y agradecidísimos obviamente los que dirigimos compañías, estamos a vosotros, es intentar que no nos equivoquemos en algunas cosas a las que luego podemos cometer algún error. He dicho eso en algunos temas de transformación digital, sí que hay algunas líneas, sobre todo vosotros está viviendo mucho cambio y mucha transformación, que es todo el tema de blockchain y lo he mencionado, blockchain, smart contracts y toda la entrada de ese tipo de tecnologías, va a cambiar mucho la cadena de valor de vuestra propia industria, de vuestro propio rol y yo creo que ahí también están surgiendo un montón de oportunidades a la hora de poder abrazar ese tipo de situaciones. ¿Tienes el micrófono? Ah, sí, vale. Venga. Hola, ¿qué tal? También pasa un poco como a ella, también hay clases en un máster de estrategia digital justamente y esperaba que cuando la gente joven lo supiera todo absolutamente. Y resulta que primero antes de dar clases fui tribunal en los proyectos de fin de máster y nadie había hecho una parte de una estrategia digital, que me sorprendió muchísimo, vamos a ver si tenéis un Facebook, si tenéis por qué no le sacáis partido con estos proyectos. Y sobre todo lo que me alucina es que el momento en el que les estás diciendo lo que tienen que hacer se asustan muchísimo, o sea, es enseñarles el bar de la web y decir, esto lo vais a tener que manejar. Ojo, ¿qué dices? Que nosotros, yo no soy informático. No, 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 desde marketing, porque enfocado a marketing, también tenéis que saber utilizar nuestra web. Pero estamos bien acostumbrados a externalizar absolutamente todo. En el momento en que estás externalizando, que las ofertas tenga que el informático, subirlas a la web, ya estás perdiendo tiempo, esa oferta ya está perdiendo tiempo y no está siendo eficiente en tu trabajo. No sé si también es un problema de los informáticos, que también se han quedado sin soltar las webs, que es como, no, 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 me tienes que pedir a mí los cambios, y yo te los hago a los cambios, perdiendo dinero, estás perdiendo tiempo y autonomía sobre todo. Hay un tema, sí, de nuevo, yo creo que hay un tema de pereza del individuo. O sea, esa sensación que tienes tú con la gente joven y en ese programa, yo la enfatizo mucho cuando nosotros, por ejemplo, en parte de los contenidos que nosotros impartimos en los programas, hay lo que nosotros llamamos labs, que son workshops o talleres donde la gente toca las herramientas. El típico programa nuestro, el objetivo en el que va un alumno con nosotros, por ejemplo, para hacer un máster como el de negocio digital, el MIP, es convertirse en un responsable, un líder de negocio digital de una compañía. Entonces, cuando le dicen, no, es que ahora vas a hacer un taller de Amazon Web Service y vas a hablar de alta en el cloud de Amazon una instancia para tener ahí tu esquema de servidor y vas a poder montar esto y lo otro. Y se te vienen un poco abajo. Entonces, cuando tú estás viendo que hay cosas, que tú puedes publicar una web, que puedes mantener un entorno de hosting, que puedes hacer analítica, simplemente rellenando casillitas y moviendo piececitas, no hace falta ser programador. Que a mí me ha dado muchas veces, no, es que, tío, esto antes, hace 15 años, te metías en el kernel de la máquina y empezabas a picar instrucciones hasta que se te hacía de día. Entonces, es un poco lo que la gente no termina de entender y es como, no, esto me lo haga el informático. Me lo haga el informático, tío. El informático ya no está para eso. Y sobre todo es que si no lo haces tú, pues vas a tener un problema. Pero eso yo creo que es bastante común. Y eso es paradójico, ¿no? Porque tú dices, no, es que la transformación digital no va de tecnología. De acuerdo. Pero hay gente que se abraza a esa frase y dice, es que como la transformación digital no va de tecnología, no hace falta que sepa tecnología. No, tío. ¿Vale? O sea, tienes que saber un poquito de tecnología, un poquito de servidores, un poquito meterte aquí, configurar herramientas. Y es que es un poco el conjunto de cosas que tú vas a tener que operar. Y sobre todo en temas de marketing digital, que la dinámica y uno con la tuya es equipos de marketing digital que están montando cosas en las compañías, que se la piden al sistema, el sistema le dice que no, se la acaban montando por fuera y necesitan saber ciertas cosas de cloud, por ejemplo, como para poder desarrollar este tipo de historias. Sí, 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 no, si está entendido. Pero tú, tú... El proceso que llamas to yourself, o que se llama citizen development, o lo queramos llamarlo, está trascendiendo a los departamentos, porque no me das las soluciones, no importa. Me lo monto con Slack, me lo monto con Trego, me lo monto con Fulcrum, donde hago un app, yo mismo georreferenciado las incidencias y no sé qué, no sé cuánto, las enlazo, he tardado tres días y adiós muy buenas, departamento TIC. Y como lo tuyo... Es que no podrás comprar ellos, no compras la política. Como lo tuyo no es automatización, sino automatizable, no te preocupes, un día de estos vendrá un robot de Amazon y te reemplazarán. Pobre, no, no acabemos el rato así. O sea, nos queda... O sea, los robots sí nos van a reemplazar, bueno, en alguna cosita que otra, pero... En algunos puestos sí. Encantadísimo. Gracias.